¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí Kuchindor comentando y estamos en un nuevo vídeo. Bueno, esta vez es más un vídeo para avisaros de por qué, bueno, para comentaros por qué no ha habido vídeos en todo este tiempo. Y bueno, es que se han acumulado muchas cosas, que tampoco quiero sonar excusa porque tampoco me ocurrían ningunas ideas, pero cuando se me ocurrió alguna pues tampoco la he podido llevar a cabo y ahora se me han olvidado. Eso me pasa por no apuntarlas. La cosa es que, bueno, pues no tenía muchas ideas para hacer con el Team Fortress y tal y tampoco quería que fuera un vídeo de otro juego distinto porque no tenía sentido, ¿no? O sea, mi canal es básicamente Team Fortress pero no se me ocurrían ideas para el Team Fortress entonces dije, bueno, pues ya he hecho unos cuantos vídeos que no son de este juego, pues voy a intentar volverlo a traer, pero no se me ocurría ninguna idea. Y cuando se me ocurrían pues no las he podido llevar a cabo porque, bueno, primero, la semana de semana... ¿Por qué? Yo voy a subir vídeos desde Semana Santa, hostia. Así que es mucho. O sea, tenía una semana que no estuve en casa, después otra... o sea, estaba en el pueblo. Otras que simplemente no se me ocurrían ideas, después cuando se me ocurrían ideas estaban aquí haciendo unas obras en mi casa, estaban cambiando la bañera. No sé por qué a mis padres les apetecen hacer obras estúpidas. Porque si tienes bañera es mejor una bañera que un relo plano. Bueno, te puedes tumbar. Si te puedes tumbar no tienes que estar de pie y te cansas menos. Y además te puedes quedar ahí horas. Qué bonitas son las bañeras. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que no he podido hacerlo porque también estaban a horas y tal. Y tengo que esperar a que mi familia pues se vaya a algún lado. Porque si no se pueden entrar en mi habitación porque yo que sé, habitación es el punto de encuentro de toda la familia, ¿no? Se cuelga la ropa, aquí tienen las herramientas, las sacan cada día, todo... O sea que no podría hacer un vídeo si no están fuera. Por otras razones. Y bueno, pues es eso, para avisaros más o menos de por qué no hay vídeos. Y por qué igual no hay vídeos hasta dentro de un tiempo. No sé, a lo mejor mañana se me ocurre una idea y puedo ponerme a hacerla porque no están en casa tampoco. Pero de momento, pues eso, que no hay vídeos. La cosa es que no voy a dejar el canal ni nada de eso. Simplemente es que esto lo hago porque me divierte y porque se me ocurren ideas y porque las quiero llevar a cabo. Pero si no se me ocurren ideas en ese momento o no veo que pueda grabar en nada de lo que se me ocurre, pues tengo que simplemente pasar de esa idea y esperar a que se me ocurra otra cosa o a poder grabar. Y claro, a mí se me ocurren unas ideas pero no pegan con el canal. A ver si subo un videojuego y meto algunas bromas y hago algunas cosas así, tiene sentido. Pero claro, después a mí, por ejemplo, me gustan otras cosas aparte de los videojuegos y claro, a mí me interesa comentar esas cosas. Pero claro, es que no tienen ni puto sentido comentarlas en mi canal. Literalmente, o sea, hasta yo digo, si comento esto es que no tiene ningún sentido. Es como, ¿qué cojones te ha pasado en la mente? ¿Por qué subes esto en tu canal? No, pues eso, cosas de esas, ¿no? Y es complicado encontrar algo que mezcle todas las temáticas. Porque, por ejemplo, yo sé mucho de cosas de estas que la gente las tiene súper asimiladas o mierdas de estas que ocurre a la gente. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo la serie de Monster, por favor, no spoilers. Hay una tipa, que es una tipa, no voy a decir quién es tampoco, porque, bueno, se ve en el segundo capítulo o así, cómo es esa tipa. Pero es una cabrona. Y, pues, o sea, es una cabrona, pero de las malas, ¿no? De, salgo contigo, oh, no, te lo has creído, jajajaja, te echo a la mierda, ¿no? Básicamente de esas, de las muy putas. Y después le ocurren una cosa mala a ella, y la gente, oh, pobre, no se merecía esto, se estaba redimiendo, no sé cuánto. Y me parece un buen revés, o sea, se ha comido lo que ha sembrado. Básicamente es eso. Y cosas de esas que simplemente se me ocurren comentar y mierdas así. Después también quiero hacer directos. O sea, esas cosas no las voy a comentar las anteriores, las de los animes y mierdas de otras. Pero sí quiero hacer directos para, yo qué sé, poder contarlas, pero mientras juego o hago cualquier otra cosa, ¿no? La cosa es que también tiene que coincidir que no estén mis padres en un tiempo, y que yo lo sepa con antelación, y poder organizar el directo. Además también tengo que preparar las cosas para el directo, porque no sé, todavía no tengo nada preparado, lo tendría que poner en Twitch y tal. Pero sí es algo que me gustaría hacer, porque, no sé, me gustaría, en plan, hacer un directo, estar jugando a cualquier juego, no solamente Team Fortress, pero también jugar Team Fortress con vosotros, y cualquier otro juego que tengo por aquí, y yo qué sé, ir leyendo vuestros comentarios, ir respondiendo preguntas o lo que sea. Y hablar de cualquier mierda mientras juego, ¿no? Eso a mí me parecería muy divertido. Pero claro, es eso, que no encuentro el momento, ¿no? Pero probablemente, si encuentro el momento, ya os avisaré con antelación y tal, y que sepáis que tengo ganas de eso. Si alguna vez ocurre ese momento en el que, yo qué sé, mis padres y mi hermana dicen, bueno, nos apetece ir al pueblo un fin de semana, y yo digo, bueno, pues iros. Y entonces, pues, entonces, en ese fin de semana, yo podría organizar un directo y, eso, ¿no? Y hacerlo, y cosas así. Entonces, por ejemplo, pero claro, es que tiene que coincidir todo eso. Entonces, simplemente para que sepáis el por qué no puedo, no, no, no es que no pueda, es que no, sí, bueno, sí, es que no, es difícil de explicar. O sea, si subo vídeos serían de menos calidad, de cualquier gilipollez que se me ocurriese. Entonces, quiero tener alguna idea para hacer, para llevar a cabo y después montarla en el vídeo. Y eso es lo que se me ocurre. Así que, bueno, probablemente estéis viendo un gameplay del Team Fortress de fondo, o de lo que sea, no sé, que habré grabado. Y ya está, es eso, nada más para avisaros, porque, no sé, me parecía mal no poder avisaros en tres semanas, que no sé qué hicieron aquí toda mi familia, que estaban, si no se alternaban entre unos y otros, estaba todo en la casa llena de gente. Y si no había nadie, pues resultaba que estaban los obreros. Y no podía, no podía hacer nada para grabarlo. Entonces, por eso, os ha avisado, tiene gracia que os avise cuatro semanas más tarde y decir, os ha avisado cuánto antes he podido cuatro semanas, ¿sabes? Es que hasta yo, yo ahora mismo me tengo asco, ¿no? Me he hecho un mutsca aquí, he hecho, pues me largo, he tomado por culo. Qué mala persona, ¿no? No, 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 no Gracias por ver el video.